qué tal cómo estás espero que muy bien ya sabéis que yo me llamo jose aunque me podéis encontrar como guite gafas todo juntito en cualquier red social bien hoy os voy a hablar de un dispositivo vamos a analizar un smartphone que la verdad no os voy a engañar no me ha dado buen rollito un dispositivo que se podría haber afinado un poquito más en ciertos aspectos se trata del moto g 22 como me gusta estos nombres así claritos así sencillos además parece como que acompañar al año en el que estamos bien pues os voy a decir absolutamente todo lo bueno lo malo de este nuevo motorola el diseño es bastante sencillo sin grandes salardes y yo casi que lo prefiero porque a veces nos encontramos cosas un tanto extravagantes y aquí lo que encontramos es algo como digo sencillito vale hay otro color por cierto como verdoso mucho más llamativo esto es un poco más serio la parte trasera es mate sin textura por lo que se van a notar las huellas y la suciedad un poquito sí que es verdad que no es demasiado sucio así que bueno como os digo el diseño es sencillo y evidentemente está construido en plástico es grande no es pesado pero es un smartphone grande se quedan unos 185 gramos aproximadamente y esto la verdad que se agradece bastante hay varios detalles importantísimos que tenemos que tener en cuenta pues ya sabéis esos detalles que pueden marcar el comprar un dispositivo o no como por ejemplo que encontramos el jack de 3.5 milímetros o otra cosa muy interesante es que en esta bandeja de aquí podremos insertar a la vez una micro sd de hasta un terabyte y dos tarjetas nano sim la cámara frontal como ves la ubicamos en esta parte superior central dentro de un agujerito y en este lateral nos encontramos los botones de volumen y el de encendido que hace también de sensor de huellas que por cierto podría estar sobre todo de volumen un poquito más un poquito más bajo y hablando de sensor de huellas vamos a hablar ahora de biometría bien en primer lugar lo que nos encontramos es un desbloqueo facial smart lock que quiere decir esto que es el básico que incorporando y no es una solución propietaria de motorola es decir ellos no han desarrollado esto sino que lo ha hecho google es decir tenemos un desbloqueo facial en el cual podemos habilitar incluso ya sabéis este gesto de levantar para activar haciendo esto la pantalla se desciende y automáticamente podemos entrar a la pantalla principal no es un desbloqueo facial que funcione bien si la luz no es muy allá vale esto lo tengo que comentar también igual que el sensor de huellas lo encontramos ubicado en esta parte de aquí y que como ves funciona bien pero la animación es un poquito lenta aunque bueno luego os hablaré de tema lentitud solo tenemos un altavoz para multimedia el otro es para las llamadas así que no tenemos un doble altavoz de estero que habría estado genial y que ya muchos de los competidores incorpora pero eso sí aunque con el volumen al máximo distorsiona un poco y se oye ciertamente enlatado suena muy alto de hecho no lo voy a poder poner al máximo la parte buena es que el altavoz lo encontramos aquí y a la hora de jugar pues no deberíamos de presionarlo si lo hubieran puesto aquí o tuviéramos el otro y lo tuviéramos también en esta parte aquí pues sería un problema así que bueno siempre hay que sacar algo positivo de absolutamente todo últimamente vemos como en la gamba media se van incorporando al menos en la cámara principal si hablamos concretamente de esa sensores bastante bastante decentes y por suerte esto es algo que nos encontramos en este moto g 22 porque tenemos una cámara principal samsung de 50 megapíxeles que se comportará bien siempre que haya una luz adecuada tenemos además un ultra gran angular de 8 megapíxeles un poco justito ya sabes y también las típicas cámaras de 2 megapíxeles profundidad macro que siempre digo que no aportan demasiado la grabación del vídeo bueno no me ha sorprendido si te mueves se tambalea muchísimo y bueno ya sabes que este no es el apartado que más va a destacar en esta gama tampoco con este smartphone bueno si permaneces quieto la grabación es potable puede ser decente aunque siento que el rango dinámico podría ser más acertado pero bueno como digo no es el apartado en el que esperaba haberlo destacar sobre todo porque además la grabación tiene una resolución máxima full hd a 30 fotogramas por segundo nada de 4k en cuanto al selfie y el modo retrato oye no está mal a ver no es perfecto ya se ve pero por el precio podríamos habernos topado con algo malo y a mí me ha gustado el recorte es correcto pero sin pasarse no siempre el desenfoque es un tanto artificial pero de nuevo suficiente y lo que viene siendo la representación del color a mí me ha parecido que es bastante exacto de hecho diría que es más acertado que algunos dispositivos de este rango de precios lo cual oye está bastante bien de noche es donde más claramente flojea ese sensor no puede tapar la verdad absoluta que es que motorola no ha conseguido pese a ese modo nocturno que el ruido se disimule un poquito al menos se ve grano mucho grano ruido incluso en situaciones donde aún siendo un smartphone económico pues no debería aparecer o no tanto al menos así que bueno el resultado no es no es algo bueno y las texturas además están a veces bastante lavadas las destruye y de día el único pero más importante es los resultados tan pero tan diferentes a nivel color entre el ultra gran angular y la principal esta última este último sensor pues es un poco más exacto son dos interpretaciones tan diferentes que parecen hechas con dos smartphones bueno que no tengan nada que ver el uno con el otro por suerte el hdr es suficiente y podemos obtener fotografías bastante buenas con un interesante grado de detalle esto se agradece en este caso creo que la resolución esos 50 megapíxeles juega a su favor un balance de blancos correcto aunque alguna textura también es verdad que a veces parece un poco un poco realista pero bueno son casos muy contados y siendo un poco más picajoso en definitiva es un apartado que consigue un aprobado por los pelos pero se tiene que trabajar mucho más y me sorprende que todavía se siga lanzando algún que otro dispositivo ya en cierto precio con una resolución hd plus esto la verdad no debería ser así lo puedo entender en un smartphone de 100 euros pero no en uno de casi 200 voy a subir el brillo ahí al máximo ok ahí lo tenemos pese a la resolución creo que está bien decir que se ha resuelto que no haya demasiados momentos en lo que eches en falta algo más es decir dentro de lo que cabe dentro de esa resolución es un buen panel quizás al visualizar alguna foto y demás sí que es cierto que se puede llegar a echar en falta vale sobre todo cuando haces hay un poco de zoom y demás pero yo lo que he hecho en falta de verdad es un brillo mayor no tengo el dato exacto pero rondará los 500 nits aproximadamente por lo que en exteriores se hace muy complicado visualizar la pantalla tenemos unos buenos ángulos de visión eso sí la calibración es correcta pero a ver sin grandes alardes el marco inferior como habrás podido comprobar por si todavía no lo habías notado está ahí tiene bastante presencia y realmente el punto de tener 90 hercios la verdad se agradece muchísimo y qué queréis que os diga dentro de los paneles hd está bastante bien pero esta pantalla de 6,5 pulgadas si además fuese amoled y no una ips lcd que además por este pedo también encontramos ya paneles amoled pues habría sido genial del software os puedo contar varias cosas interesantes una de ellas es que contamos con android 12 menos mal tenemos la última versión de android y además tenemos una pequeña ligera capa de personalización llamada my ux de motorola corriendo por encima pero son detalles no es una cosa muy profunda y no es un cambio radical que laste demasiado el rendimiento y hablando de rendimiento vale esto creo que se debe hacer con una prueba gráfica ahora profundizar un poquito más en el tema del hardware fijaos cuando abres una aplicación lo que tarda en abrir vamos a abrir no sé youtube como veis tarda tarda a veces incluso 67 segundos en abrir ciertas aplicaciones los juegos un poquito más bueno como digo luego os explico el motivo el motivo principal la interfaz y todo como lo ves es android 12 sin demasiadas florituras y menos mal y en el que han quitado cosas útiles o sea quiero decir tenemos android stock sí prácticamente al 95% pero por ejemplo si vas a estilo y fondo de pantalla no debería aparecer sólo fondo de pantalla dios es que han quitado la personalización de los iconos del color de los ajustes rápidos y ciertas cosas añadidas en la última versión de android en android 12 que estaban genial y no no sé no tengo un no veo un motivo lógico para aligerar tanto esto es algo muy extraño pero bueno es un poco lo que hay en con android nativo y poco más vamos con el hardware bien mediatek ha apostado en este helio g37 que prácticamente se estrena en este smartphone ha apostado por gpu power vr en vez de gpu mali que dentro de las gpu no son las mejores pero están decentes bueno lo que nos encontramos aquí como veis es un rendimiento que a ver me parece que ha sido un error hacer ese hacer ese cambio pero es que además hay que sumarle un tema muy importante el almacenamiento aquí es mmc 5.1 a ver esa combinación es un cóter explosivo y no para bien precisamente el rendimiento se resiente y juegos aplicaciones tardan un rato en estar activos también el tema de las descargas esto hace que a veces te desesperes un poquito hasta tenerlo todo listo podrás jugar a lo que te plazca eso si una vez abierto el juego se mueve decente pero hasta que abre hasta que carga todo madre mía bueno tenemos un rendimiento incluso con los ajustes en gráfico bajo que no está mal pero a ver no vas a poderle dar caña a juegos en gráfico medio y muchísimo menos en más en ultra por ejemplo no sucede en todos los juegos esto varía un poquito a ver por ejemplo en call of duty se mueve un poquito mejor que en asfal 9 también tienen que tener en cuenta el tema de la optimización vale por poner ese par de ejemplos hay smartphones en este rango de precios con un rendimiento bastante superior no un poquito sino bastante superior y repito mediatek se ha equivocado y también motorola no haber puesto un almacenamiento ufs yo que sea al menos 2.1 bueno contamos con 4 gigas de memoria ram y 128 de almacenamiento oye que eso está bastante bien porque aquí nos encontramos en estos precios normalmente 64 así que 128 gigas está muy bien y en conectividad bueno no tenemos 5g tenemos 4 gt tenemos una versión de bluetooth poquito obsoleta y por suerte contamos con micro sd jack de 3.5 milímetros como os comenté antes y también tenemos nfc para entre otras cosas hacer pagos móviles y ya para casi finalizando en cuanto a la batería tenemos algo bueno y algo malo empiezo por esto la carga rápida rápida es de 15 vatios es poco incluso para un smartphone ya que podríamos denominar la gama media más económica de motorola porque ya muchos apuestan por 30 vatios incluso se me queda un poco corto pero eso no es lo peor porque en la caja el cargador que viene incluido viene cargador no es de 15 es de 10 vatios algo que yo no entiendo es algo muy extraño pero bueno es para que lo sepáis y que no lleve las opciones y adquirís el dispositivo luego a nivel de autonomía está genial o sea estos 5 mil miliamperios hora rinden muy bien en alguna ocasión incluso llegado a las 8 horas de pantalla que es más de lo que me da algún que otro gama media alta la malta incluso así que muy bien de media entre 6 horas y media 7 horas fácil 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 así que bueno como veis una parte buena y una parte no tanto bueno el principal problema de este dispositivo tiene dos nombres se llama realme y se llama redmi o o sea o me hay teléfonos de esas dos compañías que por este precio te dan mucho más mejores pantallas mejor rendimiento fotografía a lo mejor no están ahí un poco a la par autonomía también un poquito entonces es un teléfono que con 23 cambios habría sido un dispositivo muy 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 recomendable así que poco más os puedo decir de este moto g 22 espero que os haya gustado ya sabéis que tenéis como siempre información adicional en la descripción y decidme qué opináis os leo chao